Si se le pega a usted a alguien que es Dios, se le va a pegar lo de Dios. Pero cuando a usted se le pega a un hombre, Sabidurilla, y que tiene conocimiento de Dios, y tiene temor de Dios, usted va a ser un hombre que se le va a pegar lo de Dios. Si a usted se le pega a un bolito, aquí a dos o tres meses usted va a andar con la botella en la mano. Sabidurilla, David recogió a unos hombres hermanos que saben de donde los recogió y se convirtió a un hombre de Dios. Sí, amén. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si usted se pega con gente de sabidurilla, usted se le va a pegar eso. Y va a ser un hombre de Dios. Victor Dios. Amén. Entonces, vamos a hablar de algunas cualidades que tenía este varón. Amén. Número uno, dice que Dios tenía propósitos, propósitos de este principio. Amén. Número dos, fue un verdadero discípulo de Moisés. Amén. Nunca le renegó a Moisés. Nunca se le reveló a Moisés. Jamás se separó de Moisés. Dice la Biblia que cuando Moisés se iba a hablar delante de su Dios, dice que él no seguía. Solo que tenía un respeto a él. Amén. Dice que se quedaba fuera de tabernáculo. Y dejaba que Moisés se hablara. No era muy metido. Le gustaba. No era chulo. Amén. Porque a veces, hermano, el problema es que unos adultos están platicando y es un joven inesperado. Y le dice, ¿y qué está hablando? Y le esconde la plática. Amén. Entonces, usted se descuida. Porque cuando usted se descuida, el diablo puede venir. Amén. Y le puede dar una sola bofetada, que va a caer. Amén. De lo contrario, yo no lo hubiese puesto a pasar de un pueblo tan grande. Amén. Josué tenía fe y visión. Amén. Era valiente. Tenía fe en Dios. Confiaba en Dios. Amén. Nunca tuvo miedo a nadie. Usted lee la Biblia. Y la Biblia no se encuentra nada donde él haya fallado en sí a Dios. Usted lee la Biblia y usted ve que nunca se acobardó delante de Dios, ni delante de sus enemigos. Él siempre estuvo pendiente. Amén. Era valiente y no cobarde. Este es el tema, ¿no? Desde su juventud era responsable. Amén. Ojalá que en esta noche usted se vaya responsable. ¿Sabe qué? ¿Cómo expresa? Con responsabilidad. Amén. Y no tome en poco este evangelio. Amén. Gloria a ese nombre de Jesús. Tenía confianza en Dios. Amén. Sabía en quién había creído. Sabía quién era su Dios. Amén. Y lo más importante es que tenía el Espíritu de Dios. Amén. Y siempre estaba cerca del tabernáculo de Dios. Siempre. Un hombre que está cerca de Dios siempre. Nunca va a perecer. Nunca. Mucha gente dice, ah, que cuando pasan por el fuego, dicen, se pueden quemar. Allá vemos los tres hebreos que pasaron por el fuego y no se quemaron. ¿Por qué? Porque Dios jamás te va a dejar en vergüenza mientras que tú no te sueltes de que va. Amén. Los hombres que han caído y han cometido grandes errores es porque se descuidaron de Dios. Si usted cuida lo que Dios le ha dado y se mantiene firme de lo que Dios le ha dado, usted va a ser próspero en todo lo que va a ser. Amén. Por eso yo no creo que hay cristianos que se descuidan y la primera falta cae. Así que, la primera falta, ¿cómo va a tener una falta? La mujer está en la tentación, ¿no? Amén. Hay hombres, hermano, que usted lo ve bien encendidos en los altares. Jóvenes bien encendidos con poder de Dios. Dios les da la gracia. Y esos jóvenes, hermano, unos dicen, wow, yo quisiera ser como este joven. Pero al daño cayó. ¿Por qué es? Porque descuidó su relación con Dios. Descuidó lo que Dios le ha dado. Si usted no se suelta de Dios, yo le doy la seguridad a usted que nunca va a ser avergonzado. Poderoso Jesús. Amén. A su nombre, salga gloria. Salga de Dios. Aleluya. Cuando usted empieza a coquetear con el pecado, va a caer. Cuando usted empieza a tentar el pecadito, este poquito le va a costar a usted su evangelio. A su nombre. No se vaya a dormir nadie porque lo voy a gritar desde aquí. ¡A su nombre! Lo dice el nombre de Jesús. Eso no quiere decir que Dios no vuelve a levantar a los hombres. Claro que sí. Pero no se descuide que es mejor que nunca tenga tachas malas en su vida. Sí, amén. Amén. Es mejor mil veces. ¿Por qué? Porque cada cosita que usted tenga, así puede ser que ande la vestidura bien blanca, pero esa cosita se le va a machar siempre. Sí, amén. 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 Aunque usted tenga una vestidura bien blanca y una mosquita de esas pequeñitas, de esos mosquitos de mango, ¿no? Se le pone ahí claramente ese velo que usted tiene. ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A la gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Entonces, dice la Biblia, hermano, que Moisés, en esta ocasión ya estaba a punto de morir, ¿no? Podemos decirlo así. Ya estaba destinado para morir a los 120 años. Entonces, cuando él iba a morir, él tenía que dejar a alguien a cargo del pueblo, porque el pueblo, hermano, no podía caminar solo. Tenía que levantar un líder nuevo. Entonces, Dios vio la actitud de Josué. Creo que ese hombre, Josué, hermanos, jamás se le reveló, jamás se le intimidó, jamás tuvo miedo, hermanos. Vemos, hermanos, que a Josué lo mandan a espiar la tierra. Dentro de los 12 hombres que lo mandan a espiar la tierra, dice que este hombre llegó, los hombres llegaron a la tierra a ver cómo estaba la tierra. Y a la hora de que estos hombres vieron la tierra, dice que había frutas, había de todo. Estaba bendecido la tierra, ¿verdad? Había buena cosa en ese lugar. Amados a Dios. Amén. Pero algo me impresiona. Porque la gente, hermano, cuando ve algo bueno, ve más lo malo que lo bueno. Amén. Este hombre fue y fue a espiar la tierra. Moisés le dijo, vaya y traigan lo que haya ahí para muestras. Amén. Y fue, nos dice que había uvas, había muchas frutas, higos y un montón de cosas. La cosa es que estos hombres fueron y trajeron un racimo de uva. Y no sé qué más trajeron. Pero la cosa es que trajeron el fruto de esa tierra. Amén. Y la cosa, el problema es cuando se presentan delante de Moisés. Moisés les pregunta cómo está la tierra. Amén. Y fíjense que todos hablaron cosas negativas. Amén. Amén. Cuando un hombre o una mujer es cobarde, perdónenme la palabra que es muy fuerte, no. Pero si la Biblia habla de valientes, también la Biblia habla de cobardes. La gente dice que de los cobardes nada está escrito. Pero allí encontré un versículo de la Biblia que dice que los cobardes... Le heredarán al reino de la tierra. ...entienden lo que quiere decir, va. Sí, amén. Si hay algo escrito en la Biblia de los cobardes... A mí, si usted está aquí, den gloria a Dios por los cobardes. ¡Aleluya! ...o respira profundo y alaba a Jehová. ¡Aleluya! A su nombre, sea la gloria. ¡Aleluya! Él es ofrenda de palma al Señor que es libre y permanece. ¡Aleluya! A su nombre, sea la gloria, iglesia. ¡Aleluya! Y dice que los entregó Jehová adelante. Dice que los entregará Jehová adelante de vosotros y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Las órdenes que Dios da hay que cumplir. Amén. Nunca hay que renegarle a Dios. Si usted ve a Moisés para adelante de Jehová, en la primera llamada que le hace Dios a Moisés, y dice que Moisés empezó a poner ciertos límites. Que yo no tengo capacidad, que yo no puedo ir porque ellos no me van a creer. Que yo, Señor, yo no tengo habla, yo soy tartamudo. Señor, ¿con qué le voy a llegar yo? Entonces ya Dios, ya Dios dice, ya, 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 cállate. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Y le dice Moisés, es una vara. Y cuando le tiran, lo entierran. Y aquí dice que la vara se volvió una serpiente. Lo que te quiero decir en este día es que no es la cantidad que tú tienes en tu mano, sino en lo poco que Dios te ha dado, hazlo para buena forma. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Mucha gente dice, yo no fui a la escuela, no estudié. No le estoy preguntando eso, ni Dios le está preguntando eso. Dios le está preguntando cuándo usted ama a Dios. Amén, gloria a Dios. El que ama a Dios da su vida por este evangelio. Cuanto, Jesús. El que ama a Dios para esto no tiene cansancio. No va a no ser a Dios. Amén. El que ama verdaderamente a Dios no pone por excusa los trabajos. El que ama a Dios, hermano, aprende a amar y a estar en orden en el camino del Señor. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Yo estaba pensando algo, digo yo, será que los jovencitos o las jovencitas no saben leer, porque yo leí y nadie me acompañó leyendo la Biblia. ¿Qué? Me gusta preguntar y será que no saben leer, va a empezar a preguntar. ¿Qué plan en inglés? Yo no escuché que alguien me haya acompañado leyendo la Biblia, ¿verdad? Amén, o sea, Dios. A su nombre. Amén. Hermanos, cuando nosotros amamos verdaderamente lo que estamos haciendo, ponemos toda nuestra vida en este evangelio. Amén. Me estaba gozando, estaba viendo un video de nuestro hermano Martín Rivas y nuestro hermano Epifanio. Y mire que me estaba gozando. Allí andaba, allá en mi pueblo, allá en el barranco donde nosotros vivimos. Allá andaba el hermano Epifanio con un gran saco y el hermano Pastor ahí, mire, caminando los dos. Yo no voy a hacer, voy a hacer un video de eso. Y lo voy a meter a YouTube y le voy a mandar a aquellos que les gusta andar en jet privado. ¡Ah, Dios! Para que se den cuenta que ese señor no es jet privado, no es corbata, no es saco, no es título. Es que aquel hombre que ama verdaderamente... ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Por el Señor, por el Señor, y por el Señor, y por el Señor, y por el Señor, para que aprendan a amar a Dios, no importa el tiempo, no importa lo que se aproxima. Amén. Usted tiene la seguridad en Dios, y usted sabe que quien le va a dar mejor paga es aquel que nos da. ¡Aleluya! Eso está bueno, hermano. El poder de Dios. El poder de Dios, hermano. Pero hay algo que me impresiona a Moisés antes de morir. Le dice, esforzados. Mire, y cobrad ánimo. Algunos dicen, ayúdate que te ayudaré. Yo no sé dónde sacaron esa parte. Es el tiempo que los jóvenes abren sus oídos en sentimiento de leer la Biblia para que nadie los engañe. ¿A mí? ¿Por qué? Porque yo hace tiempo creía yo que las palabras que decían todos que era verdad. Y no encuentro la Biblia ahora que yo estoy en el Evangelio, hermano. No encuentro palabras que la gente, hermano, dice. No lo encuentro. Y digo, ¿y qué Biblia sacaron eso? Incluso a veces hasta me meto en páginas para buscar dónde está y ninguno me da respuesta de ello. ¿A mí? Entonces es bien importante, hermanos, jóvenes, que nosotros leemos la Biblia, aprender de la Biblia, aprendemos de la ley de Dios, de la gracia de Dios para permanecer en ella. Aleluya, aleluya. Y así nadie, nadie nos va a venir a poner un dedo en la boca. Amén. Amén. Digo esto, he dicho, porque así a veces usted cuando ve a un niño que tiene hambre y usted le pone el dedo, lo pasa el dedo aquí y ya rápido quiere amamantar porque piensa que es una pacha. Amén. No sé si usted, usted que ha tenido hijo, yo creo que ya lo debe saber, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que nadie nos engañe. Amén. Porque ahorita se están levantando falsos maestros, católicos y tantas cosas y están asegurando, hermanos, que la doctrina de ellos es perfecta, que es la verdadera. Yo solo digo, no me importa si para usted es perfecta o no, yo sigo a Cristo. Amén. Yo alabo a Cristo y la Biblia me dice a mí, apartado de todo mal, de toda inmundicia, para que entres en el reino de los cielos. Amén. Aleluya. Apartarnos de todo mal. A su nombre. Aleluya. Entonces, dice, hermano, cobrad fuerza. Amén. No dice que quédate en la casa y los ministros te van a ir a traer. No dice así, cobrad fuerza, esforzaos. Ay, es que si yo voy en mucho frío, yo no voy yo en la iglesia. Aleluya. A mí más si freguita el hermano, no. Hermano, dice, esforzaos. Cuando dice esforzaos, es que usted tiene que aprender a caminar y decir, oye, sí está duro la cosa. Pero es que yo tengo que moverme. Si yo no me muevo, ¿qué me van a ir a recoger? Aleluya. Cuando usted necesita de un trabajo, usted se queda durmiendo a ver si alguien le va a ir a dejarse un cheque allá. Aleluya. Nadie le va a ir a recoger un 100 dólares allá. Tiene que moverse para encontrar la bendición. Amén. Entonces, esforzado. Yo me acuerdo que yo con calentura fui a trabajar, hermano. Ay, yeah. Y después de la tarde no quería venir porque tenía calentura. Entonces, no, tengo que ir también. Allá estaba todo desviado, pero ahí estaba. ¿Sabe por qué es? Porque tenemos que pensar de lo que Dios nos ha dado. Tenemos que ser agradecidos con Él. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto de nosotros nos ha hecho falta un plato de comida? A nadie. Amén. Todos estamos bendecidos. Entonces, ¿por qué no esforzarnos a darle una alabanza a Dios con todo nuestro corazón? Con sacrificio de alabanza. Gloria a Dios. Aleluya. Sacrificio. Amén. Gloria a Dios. Gloria a ser en nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Con gran ánimo, dice así. Sí, que está desanimado, hermano, en este día. Le vamos a decir, no seas cobarde. Santo Dios, aleluya. Amén. Si necesita, ¿cuál es la palabra de ser valiente? Cuando usted, hermano, necesita algo, no tenga pena. Porque la cosa, la valentía es que yo digo, mire, hermano, yo no puedo con este problema. Yo no puedo, hermano, aunque me calle la cara de vergüenza, pero yo tengo que acercarme a alguien que me puede decir, venga, hermano, vamos a orar por usted. Oremos por usted y va a ver usted que va a volar como el águila, mire. Aleluya. ¿Por qué? Porque cuando usted se humille y reconoce que usted por su propia cuenta no puede arreglar su problema, entonces Dios mete la mano por usted. Exacto. Amén. Cuando usted aprende que solo usted no puede resolver su problema, entonces Dios se encarga de usted. Sí, señor. Y si Dios se encarga, somos más que vencedores. Aleluya. A su nombre es la gloria. Amén. Entonces, miren lo que dice la Biblia. Dice, dice que le dice a Moisés, no temáis ni tengáis miedo de ellos. ¿Cuál es el miedo? Dice, hermano, que la gente en hoy día tiene tanto miedo. ¿Sabe cuál es el miedo de la gente? Es que si se ponen ayuno, Satanás no puede venir a tocar y hacerle guerra. Mucha gente que a veces dice, si voy a ayunar hoy, ¿qué tal si me enfermo? ¿Y qué tal si no me salen las cosas? ¿Y qué tal si no llega nadie en el ayuno y solo yo estoy allí? Me voy hasta las 10 porque quizás nadie va a llegar, entonces, pero yo solito, ¿y qué voy a hacer yo hasta las 8? ¿Qué voy a hacer allí? El miedo y el ser tímido son cosas que el hombre no los logra reconocer y piensa que está bien lo que está haciendo, pero a la vez está perdiendo la batalla. Amén. Aleluya. Sí me está entendiendo, ¿verdad? Entonces, mire, nosotros debemos de ser hombres, hermano, que sepamos pelear la buena batalla. Esto no es contra sangre ni carne. Esto es espiritual, ¿amén? Gloria a ser el nombre de Jesús. ¿A usted no le ha pasado que cuando usted viene en una vigilia y dice, yo estoy cansado, tengo sueño, yo creo que me voy a ir antes de la vigilia? ¿Verdad? ¿Verdad que les ha entrado eso? Ese es un espíritu de cobardía. Porque no viene decidido a lo que es. Usted sabe que a la hora de llegar a la casa tiene que tener la convicción que Dios lo puede libertar y le puede dar las fuerzas que usted no tiene antes de arrancar. Aleluya. A mí tiene que aprender a arrancar. Amén. A gran impulso, pues. Aleluya. Amén. No diga en su mente, yo no puedo. No, no, no. Usted sí puede en el nombre de Jesús. Aleluya. Sí puede. Amén. Sí puede. Sí puede. Pero es en la mente y el corazón que sí podemos. Amén. Esto es lo que tenía este hombre, hermano. Y llamó Moisés a Josué y le dijo, en presencia de todo Israel, esfuérzate, anímate, porque tú, dice, entrarás el pueblo. Oh, wow. Imagínese. Si no fuera un hombre esforzado. ¿Usted cree que le van a dar un cargo así? Si nosotros con 20 hombres aquí, ya sentimos que la carga es pesada. Dirigir 20 hombres, imagínese, eran casi 5,000 personas. Entonces, imagínese un pueblo grande, hermano. Dice, y Jehová va delante de ti y él estará contigo. No te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te intimides. Aleluya, poderoso el Señor. Ni te intimides. Palabra bien, 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 bien bonito. No te intimides. Porque a veces nosotros podemos ser muy valientes. Yo voy. Yo voy ahorita. Yo voy. Pero ya cuando estamos enfrente, no hayamos ni qué decir, ni qué palabra dar, porque nos estamos intimidando. El enemigo nos intimida a veces. Usted quizás dice, yo ahora voy a ser un buen predicador, voy a leer la Biblia. Pero ya cuando está hablando en el pueblo, no tiene ni palabras. Se está intimidando. Amén. Esto no requiere de esas cosas. Necesita valentía. Estudia, estudia la palabra y usted va a ver cómo Dios le va a dar el desertimiento de la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Cuando usted aprenda a confiar en Dios, cuando usted aprenda a guardar su vida delante de Dios, y de Dios honra a los que le honran. Amén. Amén. Cuando usted se guarda con esfuerzo, hermano, Dios puede hacer grandes cosas en nosotros. Amén. Aleluya. Entonces, ve que esto me impresiona. Vamos a ir al libro de Josué 1, 5 al 9. Josué 1, 5 al 9. A su nombre. Josué, el verdadero nombre de Josué era, o sea, ese era el verdadero nombre de Josué. Josué, hijo de Nun, en Éxodos, 33, 11, podemos ver eso. Amén. Entonces, Josué 1, 5 al 9. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad, la tierra de la cual juré a sus padres, que la daría a ellos, solamente, le dice otra vez, esfuérzate y sé muy valiente, pero muy valiente, oiga bien, para cuidarte y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a sidiestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, en toda tu sala, tú te saldrás bien. Mira que te mando, otra vez, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará consigo a donde quiera que vayas. A su nombre. Si usted nota bien, la Biblia está diciendo que si usted aprende a guardar la ley, la palabra del Señor, si usted logra ser obediente, en pocas palabras, ¿no? Si usted logra hacer estas pequeñas cosas que Dios ha dado para que nosotros hagamos, nunca va a ser fracasado. Dice la Biblia que todo lo que hagas, Dios lo hará prosperar. Amén. Así que no tenga miedo cuando lo envían para Guatemala, como inmigrante, para allá, amén. Que tenga el valor, dice, no, yo sé que allá Dios me hará prosperar también, porque si yo no me separo de Dios, donde quiera que yo voy, Dios me hará prosperar. Amén. Amén. No tenga miedo. Yo siempre he dicho que el que tiene ganas de prosperar, va a prosperar en Guatemala, va a prosperar en Nigeria, en Rusia, en China, en Japón, Israel, en Egipto, y toda la nación puede prosperar. Porque no es el hombre, sino es Cristo en nosotros. Amén. No es el hombre, hermano, es Dios, Jehová, Dios con nosotros cumpliendo sus promesas. Amén. Yo sé que usted está un poco cansado, yo también, pero ya nos vamos. Amén. Aleluya. Debe solo 15 minutos más. Amén. Aleluya. Gloria a ser el hombre de Jesús. Poderoso. Gloria a ser el hombre de Dios. Aleluya. Mira esto, hermano, que hay promesas de nosotros. Hay promesas que Dios nos ha dado. Y esas promesas, hermano, solo hay un requisito. Amén. Aleluya. Cumbra todos los mandamientos de Dios y te irá bien. Amén. Gloria a Dios. Que nos esforzamos y que no estemos tentando el pecado. Amén. Porque por tentar esas cosas es que a veces perecemos. Si usted no se aparta de Dios, Dios jamás se apartará de nosotros. Amén. Dios no se va a apartar de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Mira este hombre, hermano. Era tan valiente, tan valiente, que cuando estaba enfrente de Jericó, dispuesto para pelear, dice que estaba viendo a ver cómo hacerle, cómo planear y vencer a Jericó. Cuando de repente ve a un hombre allí de lejos y digo, y se acercó y vio, dice que vio, ¿Usted quién es? ¿Es de los nuestros o sos de los que está en contra de nosotros? Aleluya. Ya. Y nomás le dice el ángel, no, yo solo soy un príncipe de Jehová. Solo eso. No quería nada más. Es lo que Dios le estaba mostrando que es Dios la que lo va a sacar adelante. Es Cristo mismo que está con nosotros. Él es el libertador de nosotros. Aquí le está demostrando que Él los va a libertar. Y le dice, quítate el cansado porque el lugar que estás, santo es. Y este hombre tan obediente, hermano, dice, se quitó los zapatos, hermano, y se tiró de rodillas. ¿Y qué dice aquel de mí? ¿Qué dice Jehová de mí? ¿Alguna vez usted se ha preguntado, qué dice Dios de mí? Se ha hecho esa pregunta. Porque todos pensamos que estamos bien. Todos pensamos que porque predicamos estamos bien. Todos pensamos que porque nosotros cantamos, somos músicos y cantores, estamos bien. Pregúntenle a Dios si cómo está usted. ¿Qué dice Dios de nosotros? Que su familia está bien delante de Dios. Si usted está bien delante de Dios. Si no está tocando cosa inmunda. Amén. Ay, yo canto bonito, sí, pero ¿cómo está tu vida delante de Dios? Aleluya. Aleluya. Amén. Gloria a ser el nombre del Señor. Estoy amando con todos, hermano. Amén. Lo más importante, ¿qué dice Dios de nosotros? Amén. Gloria a ser el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Y este hombre le hace la pregunta a este ángel, a este príncipe. ¿Se cree que este era Jesús? Porque solo Jesús aceptó las adoraciones. Ningún otro ángel aceptó la adoración. Amén. Solo Cristo aceptó todavía la adoración. Entonces, hermano, dice que este hombre, hermano, dijo, se tiró al piso. Vemos otro hombre, hermano, que vemos en la Biblia. Gedeón. Dice, Gedeón, hermano, era un hombre joven. No se habla de cuántos años tiene. Pero le dice el ángel, desciende un ángel y le dice, varón valiente y esforzado. Dice que él estaba, no sé si cómo se llama, estaba amansando el trigo, no sé qué estaba haciendo. Pero la cosa es que estaba trabajando, no se dieron a la gana, ¿ven? A los que no quieren lavar trastes en la casa. Amén. Hay jovencitos, hermano, que no quieren hacer nada en la casa. Amén. Las jovencitas, ¿ven? Aleluya, aleluya. Gloria a ser el nombre de Jesús. Si usted no aprende a obedecer en la casa del Señor, ¿cómo va a obedecer en la casa donde no está Dios? Amén. Gloria a ser el nombre de Jesús. Hay jóvenes sin hoy día, hermano, sinceramente, hermano, ni siquiera arreglan su cuarto. Sí, todo es ordenado, hermano. Amado sea Dios. Aquí viene bien planchado con corbata, no a saber ni dónde sacó esa corbata de la semana pasada. Ay, santo espíritu. Amén. Si usted es desordenado en su vida cotidiana, en el Evangelio va a ser desordenado. Poderoso el Señor. Si usted es ordenado en esas áreas, va a ser bien ordenado en el Evangelio. Aleluya. A su nombre. Aleluya. Así que empiece a arreglar su cuarto. Las muchachitas, sus zapatitos. Bien planchaditas, bien colgadas en el armario. A su nombre. Bueno, que tantas que tienen que ya no le caben, ¿no? Gloria a ser el nombre de Jesús. Jesús, ¿por qué hablo de estas cosas? Porque de aquí viene la obediencia. Si no empieza por esas cositas, ¿cómo vamos a poder nosotros decir tantas cosas si ni siquiera las vivimos? Aleluya. A su nombre. Aleluya. A usted puede cantar muy bonito aquí y todo. ¿Verdad? Pero vamos a ver cómo está su vida. Y no solo delante de nosotros porque seamos juzgones o seamos criticones. Delante de aquel, dice la vida, que seamos aprobados en la tierra y delante de nuestro Padre. ¿Amén? A su nombre. Si usted tiene gozo, debe aprender el palco al Señor también. Aleluya. A su nombre. Aleluya. No me están preguntando, pero yo aprendí a lavar platos, tan siquiera eso aprendí. Aprendí a lavar ropa, aprendí a cambiar los niños también. No me están preguntando, pero esa es la vida que nosotros llevamos. A su nombre. Aleluya. Pero tiene que ir a aprender esas cositas cuando su mami está cansada de tanto lavarle la ropa a usted. Ayúdenle, hombre. Aleluya. A su nombre. Se va a decir, ay, hermano, cómo nos dice, cómo nos habla así. Es tiempo. La obediencia es agradable delante de Dios. Gloria a Dios. Si no hay obediencia, usted está perdido, va a fracasar. Amén. Y habla también con las ancianas y los jóvenes y los viejos y los adultos. Amén. ¿Por qué? Porque si usted es desordenado, su hijo va a ser desordenado. Amén. Si usted es desordenado en la iglesia, así va a ser su hijo en la iglesia. Aleluya. Amén. Por eso a veces usted ve que yo todavía tengo que jalar a un niñito por allí porque tengo que jalarlo, hermano. Porque si no, si lo dejo, olvídese. Amén. Amén. El nombre de Jesús. Pero tiene que aprender a obedecer en la casa del Señor. Amén. Amén. Es el templo de Dios y puerta del cielo. Es el nombre. Es el nombre. Aleluya. Es el nombre. Entonces dice la Biblia, hermano, que Gedeón dice que le dijo, ¿cómo tú puedes decir que Dios está con nosotros? Si nos ha estado, nos están robando, nos están quitando todo, a la hora que nosotros sembramos, esta gente nos quita todo. Quizás hay jóvenes, hay hombres, mujeres que están pensando, si Dios está conmigo, ¿por qué yo estoy viviendo así? Amén. Si Dios de verdad está conmigo, ¿por qué entonces no tenemos la bendición? ¿Por qué no recibimos lo que estamos buscando? Amén. Pero Dios dice, esfuérzate más y sea más valiente. Aleluya. Amén. Amén. Porque cuando usted empieza a agarrar esas cosas, usted va a vencer en el nombre de Jesús. Aleluya. Usted puede salir adelante sin que nadie le diga a usted que tiene que levantarse. Usted tiene que aprender a levantarse. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hay momentos bajos y momentos altos, pero tiene que mantener sus ojos hacia el frente. Amén. No seamos como el cangrejo que de lado se va. Amén. Gloria a Dios. Mira lo que dice la Biblia. Dice que Isaías estaba ahí. Dice que ya se estaba como que temiendo. Él no quería seguir. Aleluya. Pero le dice, le dice que Dios mandó a unos ángeles. Le dice, levántate porque te falta mucho camino todavía. Joven, levántate que te falta mucho camino todavía. Todavía estás joven. Amén. Ya los ancianos ya están ya esperando la gloria de Dios en su vida. Amén. Amén. ¿Cierto o no es cierto? Hermano, ya nosotros ya llegando a una edad de 60 años, nosotros esperamos que Dios nos venga a recoger y nos vamos con Cristo. Amén. Gloria es el nombre de Jesús. Pero los jóvenes, aunque también hay jóvenes que tienen los días contados, no se cuida. Porque es vago, hermano. Cuando un joven es bien vago, cualquier ratito lo machuca un carro por ahí. Santo Dios, aleluya. Que cuando usted es vago, hermano, cualquier persona, cualquier loquito por allí le va a hacer daño. Pero si usted es un hombre de hogar, un hombre que va a salir para su casa, él sale para la iglesia, para su casa, nada le va a pasar. Pero si usted es un vago, un traigo lo va a pasar llevando por ahí. Ustedes me están deseando la muerte, ¿no? Lo que le quiero decir es que quédese en su casa, que no le pique los pies para ir a hacer la maldad. A su nombre. Gloria es el nombre de Jesús. Y miren lo que dice Jesús en Mateo 11.2. Dice, desde el día de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos supra violencia. Pero los valientes la arrebatarán. Amén. El valiente no es aquel que yo, si alguien me pega, yo le guardo la otra. No, el valiente dice que cuando habla de valentía, si alguno te pega en la mejilla, pones en la otra. Esa es la valentía. Aleluya. Si alguno te hace mal, hacer el bien. Porque así puedes vencer al diablo. Si alguno dice, hermano, que te quiere criticar, te juzga, tú dices, Dios me lo bendiga este hermano. No puede desear el mal a nadie. Aleluya. Amén. Gloria es el nombre del Señor. Yo vi un video de este famoso Guillermo Maldonado, hermano, que dice, la unción que está sobre mí nunca lo he usado, pero ahora lo voy a usar de decretar juicio. Yo sé decretar juicio por el hermano. Orar por el pecador, orar por los que no tienen a Cristo, orar por aquellos que los maldicen, dijo Jesús. Amén. Amén. Entonces es importante, hermano, saber de estas cosas. Aleluya, Jesús. Termino en Éxodos. Vamos a Éxodos, perdón, a Números 6, 14, y ahí terminamos. Aleluya. No voy a hacer el nombre del Señor, que usted está gozoso, denle gloria a Dios. Aleluya. A pesar del cansancio, a pesar, hermano, que estamos desvelados, pero le damos honra todavía a Dios. Aleluya. Gloria es el nombre de Jesús. Adoramos su nombre. Números 14, 6. 6, 14, 14. 6, 10. 14, 6, 10. Capítulo 6, versículo 6. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? 14, 6, 14. 14, 6, 14. Del 6 al 10. Yo soy Tastamul, hermano. Pero es que a mí me mandó Cristo a hablar de la palabra de Dios, y no le puedo decir que no a mí. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces dice así, mire lo que dice. Entonces toda la congregación gritó y dio voces al pueblo y lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón. Todos los hijos de Israel les dijo, toda la multitud, ojalá muriésemos en la tierra de Quito, o en este desierto, ojalá que muramos, dice. Y porque nos ha traído Jehová. Perdón, hermano, yo creo que me salí del... Sí, sí, sí. El 14, 6. ¿Dónde es el nombre? 6, 6. El 14, 6, 6. El 14, 6, 10. El 14, 6, 10. Y Josué dijo, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra. Y rompieron sus vestiduras y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará y esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye de leche y miel, por cuando no seas rebelde contra Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como afán, sus amparos se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reuniones a todos los hijos de Israel. A su nombre, mire este hombre, hermano, a pesar de que ya Moisés y Aarón se tiraron de rodillas, dicen que empezaron a rogar a Dios porque ya no tenían qué decir. Y el pueblo estaba rebelado contra ellos que querían apedrearlo. No mire el reloj que ya vamos a terminar, amén. Entonces, mire, hermano, viene bien este pueblo y empezaba a apedrearlo, quería apedrearlo. Y entonces estos hombres, hermano, mire, Caleb y Josué tuvieron un gran valor, hermano. Yo quisiera que nosotros tuviésemos ese valor, amén. Que no importa que el pueblo, que la gente nos critica, que la gente nos diga que no sirve lo que estamos haciendo, pero Dios sí le está agradando lo que estamos haciendo, amén. Eso es lo más importante que usted aprenda en este día, que aunque la guerra es pesada, aunque la gente se levante contra nosotros, tenemos que tener la visión en Cristo Jesús, que nos levantó para su luz admirable, para la gloria de Dios Padre, amén. Mantener la calma, aunque la gente, hermano, se levante contra nosotros, amén. Gloria a ese nombre de Jesús. Mira, hermano, este pueblo se levantaron cuando todos, hermano, solo cosas negativas hablan. La gente, hermano, solo cosas malas piensan. Y ¿saben cuál es lo peor? Que ni conocieron la tierra ellos y estaban hablando mal de la tierra. A veces a nosotros nos pasa eso, que ni siquiera sabemos qué problema es y ya estamos llorando como los gatos. Estamos empezando a llorar y ni siquiera es con nosotros el problema. Estamos empezando a murmurar cuando ni siquiera sabemos qué era lo que estaba pasando. Los diez cobardes que estaban allí en la Biblia y los dos valientes que se levantaron dijeron, si Jehová está con nosotros, venceremos y los comeremos con afán. Porque Jehová, Dios, está con nosotros. Si Dios está con nosotros, seremos más vencedores. A su nombre. Gloria a ese nombre de Jesús. Me impresiona esto. Pero miren lo que dice Apocalipsis 21.8 para los cobardes. Los cobardes, los incrédulos, los fornicarios, los abominables, los homicidas, los hechiceros, los idolatras, los mentirosos, tendrán su parte en el lado de fuego que haces. ¿Verdad que sí hay escrito para los cobardes? Pero los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Amén. Gloria a ese nombre de Jesús. Gloria a ese nombre del Señor. Si usted está aquí todavía, denle gloria a Dios. Gloria a ese nombre de Jesús. Dios me lo bendiga. Vamos a enfrentar a los pasos de vosotros. Dios me lo bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios me lo bendiga. Gracias. Gracias.